La ciudad les presento con mucho gusto. Esta es una colaboración que hacemos con unos creadores locales. Ellos se llaman Endé, así llama su empresa. Y bueno, pues estamos muy contentos porque hicieron un gran trabajo de recolectar muchos de estos sitios y estos elementos icónicos de la ciudad y de poderlos compartir con quienes vivimos en Chihuahua, con chiquitos y con grandes. Se van a dar cuenta que son ilustraciones muy bellas. Son 56 tarjetas y bueno, pues relatan en mucho la historia de quienes somos, la historia de Chihuahua y se van a topar con la belleza como a don Antonio de Desayuyo, como la Quinta Carolina, como las tortillas de harina, como el chile chilaca, como la propia presidencia municipal, como el corredor escultórico, como el palomar, que son estos elementos muy chihuahuenses que, bueno, sin duda abonan a generar estos elementos de identidad, a fortalecer quiénes somos, de dónde venimos y bueno, pues a mostrar de manera, me parece, muy pedagógica y muy didáctica, bueno, pues a nuestra propia ciudad.